cocineras y cocineros del mundo para hacer esta rica receta de arroz con bacalao procedemos de la siguiente manera empezaremos la receta poniendo cuatro tazas de agua en una cazuela y añadimos cinco trocitos de bacalao y un poquito de sal hervimos durante cuatro minutos apagamos el fuego y dejamos que se enfríe mientras tanto cortamos dos ajos bien pequeñitos también cortaremos una cebolla mediana y finalmente cortaremos también un trozo de pimiento verde en un cazo con aceite caliente ponemos la cebolla y un poquito de sal para que se dore un poquito añadiremos también el pimiento verde que hemos cortado anteriormente y tapamos a fuego lento durante cinco minutos pasados 20 minutos separamos el bacalao del caldo que nos ha quedado y desmigamos el bacalao así miraremos si hay alguna espina volviendo a nuestra cazuela y pasados los cinco minutos de cocción añadiremos una cucharada de pimentón dulce y ahora es el momento de agregarle una taza de arroz y también añadimos nuestro bacalao desmigado y a continuación el caldo que teníamos reservado tapamos y dejamos cocer a fuego suave durante unos 15 minutos antes de llegar a los 15 minutos de cocción le agregamos el ajo que habíamos cortado anteriormente pasados los 15 minutos cerramos el fuego y dejamos reposar dos minutos cocineras y cocineros del mundo os animo a hacer esta receta porque ha quedado un arroz muy gustoso muy sabroso un saludo suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal con la barriga vacía ninguno muestra alegría suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal